Como un duende yo sigo tus pasos, con mi mente voy siempre contigo, ahuyentando pecado y fracaso. ¿Cómo escuchas a Cristian Castro en este disco de tributo a los babies? Cantando precisamente con ellos, es uno de los artistas invitados en este disco que no te puedes perder. Bueno, qué rico empezó el programa, qué bien sigue. Llegamos a un punto importante. Nuevamente vamos a entrarle a la medicina desde el lado de la medicina bioregenerativa. El doctor Ramón Herrera Lozada nos hace el favor de acompañarnos aquí en el estudio. Él es presidente de la Federación Internacional de Medicina Bioregenerativa y del Colegio Mexicano de Transplantes Mesenquimales Autólogos de Células Progenitoras. Director de Hospital Medical Group Evolution. ¿Cómo está doctor? Tiene un gusto y un placer nuevamente estar aquí contigo. Y bueno, este programa es muy interesante, hubo de todos, estuvo padrísimo. Ha estado muy bueno, ¿no? Y mire cómo estamos cerrando con usted, doctor. Me interesa porque mire, ya las lluvias ya llegaron, este verano está intenso. Por supuesto, mis amigas y amigos que padecen osteoartritis están padeciendo. Es un problema ahorita. La humedad les hace un daño terrible, les duele más todavía, ya sus deditos que están, pues, con una deformación. Es correcto. Y el dolor, y esto avanza, avanza, avanza. Y un problema inflamatorio. ¿Qué hacen ustedes? Explíquenos. Es horrible. Sí, penosamente ahorita la humedad, las lluvias, se incrementa todo este tipo de trastornos articulares. Nosotros lo que hacemos con medicina regenerativa, si la osteoartritis, como bien, por ende, no hay una cura al respecto, sí logramos detener el proceso inflamatorio, agresivo, que nos ocasiona el dolor. Por favor, ayudamos mucho a que no haya tanta ruptura ligamentaria, porque sucede algo muy curioso. La articulación se tiende a inflamar, los ligamentos se tienden a distender, pero tienden a ponerse mucho más delgados, aguaditos, pierden su tonicidad. Exacto. Y eso nos crea o nos favorece que hayan rupturas como tal. Crea un proceso de deformidad, de generación articular, que pueden presentarse en diferentes partes del cuerpo. Y que también influye mucho las condiciones generales del individuo. Si una persona es llenita, si es con sobrepeso, bueno, pues obviamente las rodillas, cadera, los tobillos son los lugares, las articulaciones donde más le pegan, ¿verdad? Por dolor. Pero también se presenta en los hombros, en las manos, en la columna, en la cadera, en todas las zonas donde hay articulaciones. Lo que se hace con medicina regenerativa es un tratamiento personalizado de desintoxicación, donde vamos a ayudar mucho a quitar el dolor sin necesidad de estar tomando los aines. Que hay que decir, todos estos desinflamatorios bioral que a veces... Que lastiman el estómago y todo. Que lastiman el estómago y todo. Y hay gente que lo toma desde hace mucho tiempo. Es correcto. Pero además otros medicamentos que son sumamente agresivos. Así es. Entonces, a ver, doctor, la propuesta bioregenerativa. Bueno, entonces es tomar el paciente, tomar una muestra de un tejido del mismo paciente, crear desde una vacuna, células madre, hacer terapia génica como tal para evitar el proceso de degeneración. La terapia génica es algo muy interesante que se está manejando actualmente y que podemos hacer desde medicina preventiva y medicina curativa. Es tomar el gen, ubicar qué gen es el que me está creando esta patología, esta enfermedad, esta osteoartritis. Y a través de un vector, hacer un cambio de ese gen para que evitemos ese desarrollo de la patología como tal. A mí me deja sorprendida. Es como si fuera... La medicina del futuro, pero es la medicina del presente. Y en México, quiero que ustedes sepan que para mí es un privilegio la amistad con usted, doctor, saber que en Puebla existe Hospital Medical Group Evolution. Los teléfonos para que el público ya llame, haga una cita, llegan desde diferentes lugares de la República Mexicana a ser atendidos bajo estas terapias que son ambulatorias. Completamente ambulatorias, seguras y con un resultado inmediato. Exactamente. Quiero darles los números telefónicos en Puebla, 01-222-211-6502. Repito, Hospital Medical Group Evolution en Puebla, 01-222-211-6502. Y el otro número es 01-222-574-0564. Es correcto. 01-222-574-0564. ¿Quieres más información? Entra por redes sociales en Facebook, busca Hospital Medical Group Evolution o bien Ramón Herrera Lozada. Ahí viene toda la descripción de los tratamientos que te ofrecen, de todo lo que puede haber hoy hablando de osteoatritis. Pero ustedes trabajan en diferentes padecimientos y con unos resultados verdaderamente sorprendentes. Muy interesantes que, bueno, que la verdad es que la gente se ha sentido muy bien con esos tratamientos. Yo lo sé. Incluso la página podemos, nosotros pueden verla es www.medicinaregenerativapuebla.com. Ahí tenemos todo un poquito mucho más amplio de la información de todos los servicios que se manejan. La osteoatritis es justamente ahorita algo que nos está creando mucho problema por las temporadas. Pero bueno, olvidemos de ese dolor, ya no hay necesidad de presentarlo. ¿Este es un problema de salud que se presenta con la edad o hay jóvenes que ya tienen? Incluso ya hay jóvenes porque esto además es hereditario, hay que recordarlo. Y justamente con la terapia génica nosotros podemos determinar si yo tengo este problema, pero también tengo mi descendencia, tengo hijos. Y aunque no tengan manifestaciones. Sí, es correcto. Primero poder hacer un test genético, saber qué alimentos me pueden desarrollar más rápido esta enfermedad. Bien. Qué medicamentos de igual forma me pueden desarrollar esta enfermedad. Para evitarlos. Pero también utilizarlo de alguna manera, algún antioxidante o sustancias o enzimas o aminoácidos que enlentecen la proyección o el desarrollo de esta patología desde el punto de vista genético, desde el punto de vista de mi genoma. Y eso de muchas enfermedades. Y al menos, mínimo, por lo menos son 43 patologías que podemos determinar, saber qué se puede presentar, con qué severidad y con qué porcentaje de seguridad. A mí me encanta poder dar o ser vocera, digamos, del trabajo de ustedes, porque esto no existía, aunque no es una medicina actual y siempre que viene usted lo digo, porque suena muy novedoso. Porque hay gente que no sabe. Qué bueno poder, a través de este programa, informar a todas las personas que están en sintonía por radio y por televisión, que esto existe, que están ustedes trabajando constantemente. Así es. Y que trabajan incluso los sábados. También, por supuesto. Están de lunes a sábado. De lunes a sábado estamos y siempre con previa cita y que está al alcance de todos. Eso. Eso es lo importante. Mi pregunta también va en ese sentido. ¿Qué tan asequible es, hablando de recursos económicos, para que la gente haga estos tratamientos? Realmente es muy noble, no es tan costoso, no es como irse al extranjero. No hay comparación realmente. Es algo demasiado discreto en relación de irse a hacer un tratamiento al extranjero. Y aparte de ustedes, aparte de la parte humana, de la preparación de ustedes los médicos y de toda la gente que está en el hospital, también lo que tienen en aparatología. Sí. Que es la última. Tenemos todo lo último que ha surgido en tecnología. Entonces, y está a la disposición de todos. Repetimos los teléfonos. 0-1-2-22-211-6502. Y 0-1-2-22-574-0564. Si dicen que son radioescuchas de la mujer actual, doctor. Ah, tenemos ahí un beneficio. Hay promoción. Hay promoción directamente para ellos. Incluso en el tema de medicina estética, cuando hacemos la lipotransferencia de grasa a la cara con células madre. ¿Qué es eso, doctor? Incluso también tenemos un resultado muy bonito de mejorar lo que es el tema de longevidad, el tema de la estética, borrar esas... Anti-envejecimiento. Totalmente. Y eso es muy noble. Toma la grasita del cuerpo, se separan, se estimula todo el panel celular y se depositan en los surcos de la persona donde se necesita. En los surcos nasogenianos, ventoneos, en el procerus, en el frontal, en la parte de si queremos un poquito las líneas de expresión de las patitas de gallo que le llamamos. Se inyecta esa grasa. Se inyecta esa grasa de la misma persona. Sin ningún... Sin ningún trastorno, a veces ni siquiera... Rechazos. Nada de rechazo. Cuando mucho quizás en algunos pacientes es un muertoncito pequeñito que eso, bueno, obviamente se corrige en un par de días. Con cualquier piquetito puede ocurrir. Es correcto. Pero entonces es algo de la propia persona. De la misma persona que se estimulan las propias células y depositamos directamente en las manos, en el cuello, en el mentón, en la comisura labial, en los labios, para proyectar un poquito más la ceja, proyectar un poquito lo que es definir bien el mentón. Nos permite todo esto, pero con células madres, no solamente la grasita, sino también con células madres mesenquimales. En el mismo procedimiento, el mismo día que hacen el retiro de la grasa, se trabaja... Se trabaja en el laboratorio, el biólogo se encarga de hacerlo, nos mantiene, nos da nuestro vial y nosotros depositamos la grasa. ¿Y cuánto tiempo hay ese rejuvenecimiento que se nota de inmediato? Normalmente son entre 5 y 7 añitos. No me diga. Y se les pide nuevamente hacer una pequeña retoque, quizás a los 6, 8 meses, para mantener ese fenómeno de beneficio en ese pacientito. Está estupendo. Se mantiene bien. Se lo harán muchos caballeros también, no solamente damas. Por supuesto que no nada más las damas, sino también los caballeros, nos permitimos empezar a manejar toda esa parte. Bueno, pues entonces nos estamos tardando, ¿verdad? Hay que llamar, hay que hacer una cita, digan que son radioescuchas del programa La Mujer Actual, 01222-211-6502 y 01222-574-0564. Ahí está todo el equipo de Hospital Medical Group Evolution esperándoles. Por favor, identifíquense en nuestra tarjeta de presentaciones, yo escucho a Yanet Arceo. Es correcto. O soy radioescucha de La Mujer Actual. Con eso basta, con eso basta y bueno, y tienen ahí una promoción especial. Me va a dar mucho gusto que lleguen ahí y como muchos otros que ya han venido, incluso desde Estados Unidos, muchos amigos que nos escuchan y nos ven en Estados Unidos, vienen y se atienden a Puebla. Hemos puesto células madre a muchos pacientes injustamente de esta patología de osteoartritis y también de hipotransferencia. Doctor, siempre me gusta que venga, que nos ponga al día en cuanto a estas terapias que son estupendas. Que viva la salud. Sí, y a contra, muchísimas gracias por abrirme su casa. Hasta la próxima. Bienvenciones. Muchas gracias. Yo me estoy despidiendo a nombre de todo el equipo, Carmelina en la producción, en la asistencia Ivete y Paco y todos mis compañeros que hacen posible nuestro programa por televisión y por radio. Gracias en verdad. Gracias por acompañarnos cada domingo a través de Telefórmula por radio diario. Ya saben, a las 10 de la mañana, hora del centro, a través de Grupo Fórmula. Tengan la aplicación cercana y siempre escuchen nuestro programa porque hay una gran familia de especialistas lista para atender todo lo que la familia necesita. Queremos estar mejor. Hasta la próxima. Hasta la próxima.